Oh, 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 oh Woodstries da-vill-cha-ceksin Tumar el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumar el mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumar el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te temparen que lo que viene pareces Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que el pinte lejan lleva Duro, todo lo menos ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina No se tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, un coraje y bocina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Dame más gasolina Tú me debes algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo quieres pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro